Este es un Jeep Willys de Estados Unidos de la Segunda Guerra Mundial Era el vehículo básico del ejército de Estados Unidos en esa época Viene armado con una ametralladora calibre 50 La ametralladora corta cartucho, se abre esta parte de aquí Y aquí tiene el mecanismo para operarlo Este vehículo está basado en una serie de televisión Que se exhibía en México en los años 60's Que se llamaba Combate Y vienen con personajes que salían en esta serie de televisión Este es el Sargento Saunders, cuyo actor su nombre es Big Morrow Este es un cabo que se llama Kirby Y este es Caje Fue una serie muy popular en la televisión en México durante esa época Este modelo está en escala 1 sexto Y tiene la posibilidad de ponerse de radiocontrol Todas las figuras están articuladas Y todo su equipo está reproducido con alta fidelidad hasta el mínimo detalle Las cartucheras son en tela y operan Y también su armamento, los cascos son en metal Todo el equipo viene lo mejor representado Para que sea una pieza reproducida hasta el último detalle ¡Suscríbete! 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 en el premio de elegancia acompáñenos a ver que más nos encontramos aquí tenemos un Valentine 1966 está muy padre llantas muy bonitas que negro con blanco aquí tenemos un Datsun de año 1970 aquí estamos en la sección de motos como pueden ver aquí hay unas Harley Division que la verdad no sé ni de qué año sean pero son Harley unas motos espectaculares por aquí tenemos una Mundial Sport de 1958 muy bonito ese color aquí tenemos una BMW negra, muy bonita con el asiento a la derecha tiene como un copiloto para que sean dos personas aquí está una Norton Comando de 1974 color azul muy bonito muy padre aquí tenemos un Confederate B120 Wright 2008 muy muy bonita parece como del futuro está muy muy padre aquí tenemos una BMW R63 1929 de carreras muy bonito ese color negro es el número 17 y como pueden ver el manubrio está boca abajo esto es para que el piloto vaya agachado y eso haga que pues vaya mucho más rápido la moto bueno familia aquí estamos con Martín Baca hola Martín ¿cómo estás? muy bien muy bien ¿y tú? pues muy bien aquí felices de estar aquí para entrevistarte el día de hoy no al contrario yo soy el feliz de estar contigo bueno te vamos a hacer unas pequeñas preguntitas y pues espero que sean de tu agrado claro vamos a ver a ver si te portas bien si van a ser de mi agrado si no no la primera pregunta es sabemos que vienes de una familia de mecánicos pero también sabemos que tu papá era purista o sea que de que él quería hacer los autos originales entonces a ti te costó trabajo hacer tus propios diseños bueno a veces a veces tuve que luchar con la idea de mi padre mi padre decía que no debería de haber hecho un avión y se hizo y fue un éxito gracias a Dios una vez pensaste que tener un programa de televisión bueno algún día fue un sueño porque yo llegué a ver algunos y yo oía que lo que salía en la televisión era pequeñito y yo decía no déjenme hacer un carro completo para que vean lo que es Martín Baca o lo que es un mexicano alguna vez pensaste este hiciste un auto que a ti te encantó tanto que quisiste quedártelo bueno si muchos carros me gustan de los que hago principalmente yo así fue como empecé las conversiones hacían un trabajo para mí veía que le gustaba mucho a la gente y por eso la gente fue solicitando el trabajo que yo les fabricaba primero para mí ¿cuál es el auto que más raro que hiciste? yo creo que uno de los más raros fue el avión que decían cómo va a circular un avión hasta los mismos trabajadores cuando lo llevé la punta del avión porque nomás llevé la pura punta decían no es cierto no va a ser un carro no va a ser una limosina no va a ser una limosina creo que fue el más raro o fue el más espectacular que hemos fabricado y que dio la noticia la vuelta al mundo ¿todos los trabajos son de tu autoría o alguna vez te has apoyado en alguien para hacer un diseño? bueno es que normalmente el que manda es el cliente el cliente es el que paga yo tengo que entender el sueño del cliente el cliente dice yo quiero un carro en forma de avión entonces yo tengo que entender cómo es el carro que él desea entonces el que manda más bien en este caso es el cliente el que tiene el pesito ¿no? ¿cuál es tu color favorito? bueno uno de los colores que me gustan mucho es el negro pero el detalle que el negro se ocupa otro negro para que luzca debe estar perfectamente bien limpio entonces cualquier color es bonito dependiendo del carro que se va a fabricar bueno Martín Baca muchas gracias por la entrevista estamos súper felices de tenerte aquí en Querétaro esperamos que te haya recibido muy bien Querétaro claro que sí toda la gente sobre todo tu hermano tu jefe también de maravilla muchas gracias pues muchas gracias aquí en la Dodge Mod Sedan año 1938 ya tenemos un poco de historia aquí abajo y está muy 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 padre que pongan la historia para que sepamos más y esta Dodge es de color azul muy bonito y las llantas tienen también un color azul que combina perfecto muy muy bonito aquí estamos con Miguel ¿nos puedes platicar de tu Jeep modificada? sí por supuesto es un Jeep ok donde lo único que se le ha modificado es la suspensión le pusimos suspensión completamente rancho tanto barras como resortes amortiguadores sistema de dirección todo es rancho ok y es un Jeep que con esta sola modificación lo volvemos apto para el off road para trabajar en fuera de carretera para ir a rutas desconocidas y para hacer todo lo que un coche normal estándar stock no puede hacer solo modificando la suspensión ¿dónde hicieron la modificación? ¿ustedes las hacen? sí correcto la hacemos justamente en nuestro local en nuestro sitio de trabajo que es acá en Querétaro México hacemos todo el trabajo de la suspensión toda la modificación y no solamente para rústicos y 4x4 también lo hacemos para todo tipo de coches somos especialistas en suspensión tenemos 21 años trabajando en este mundo 4x4 en este mundo de suspensión para vehículos sedán y fuera de carretera también estamos acá en Querétaro perdón en avenida del parque entrando de Guimilpan a Querétaro a 200 metros antes de Home Depot ya saben si ustedes quieren modificar su auto como este pues aquí está Miguel ¿tienes alguna página de un número? sí claro nuestra página es www.esus.com y nuestras redes sociales son www.esus.qro de Querétaro arroba www.esus.qro facebook instagram y twitter bueno ya saben dónde está entonces para que si ustedes quieren algo de eso pues lo sigan y este lo contacten para que hagan un auto como este que está súper padre felicidades y pues muchas gracias por la entrevista no por favor gracias a ustedes por estar aquí por visitarnos y bueno por hacernos esta entrevista tan amena tan sabrosa y esperemos que disfrutemos todos aquí tenemos un Ford Mod Mercury año 1951 muy bonito de un color verde que está muy muy bonito unas llantas son cara blanca muy padre aquí tenemos un Chrysler Mod Ply Mod año 1947 de un color blanco y las llantas también cara blanca muy bonito aquí tenemos un Jaguar Mod MK2 año 1964 arriba tiene un color beige y abajo tiene un color blanco muy bonito bueno familia que estamos con Pepe del British Club el día de hoy estamos súper felices de estar contigo nos puedes platicar de las piezas que trajiste aquí a este club ah mira hoy es un evento muy especial para nosotros de la tienda de British Club que es el evento de la elegancia en este lugar lo que se hace es una exposición de autos antiguos clásicos y nosotros traemos para los amigos coleccionistas una gama muy amplia de coches coleccionables en diferentes escalas tenemos desde los muy básicos y pequeñitos de 1.87 que son para los trenes hasta escala un sexto como el Jeep que ves allá pasando por este diferentes marcas y modelos de los coches sobre todo como en este tipo de evento tratamos de traer coches muy clásicos ¿no? y este pues una para que todos los amigos que les gusta el coleccionismo y sobre todo los autos pues también tengan la oportunidad de conocer aquí la gama que tenemos estos autos que es diecast el término es que están hechos en metal pero y ya vienen tú los sacas de la caja y ya vienen listos para exhibición pero también traemos algunos autos que son como los que están allá al fondo esos son a escala pero son de plástico para armar y pintar eso también es una un buen hobby porque pues aprendes muchas cosas acerca de los modelos ¿no? y del auto real desde la pintura y como es el proceso del armado imagínate que es alta ingeniería pero a pequeña escala entonces aprendes a conocer como está el coche armado mira este es un ejemplo que tenemos en escala 1 a 12 de ese tipo de modelos que son de plástico armados y pintados entonces ya cuando terminas tu trabajo pues vuelven piezas únicas ¿no? porque no hay otro igual pero nos da mucho gusto que ustedes nos visiten ¿nos puedes decir dónde está tu tienda para que vayan a comprar algunos de estas piezas? sí estamos en la ciudad de Querétaro en un centro comercial que se llama Plaza Constituyentes es Avenida Constituyentes donde está una unidad habitacional que es Tejeda estamos dentro del centro comercial en el primer piso rumbo a los cines la edad propicia para que empiecen a armar los modelos es a partir de los 9 años ¿por qué tiene estas platas? ¿es especial? sí mira este coche es una réplica escala de un auto Ferrari que es un auto 250 GTO este coche es muy importante dentro de la colección de Ferrari y déjame decirte que es el coche más caro del mundo se hicieron muy poquitos hace apenas unos meses se vendieron uno en Europa por más de 5 millones de dólares entonces esta es una reproducción en escala 1-12 estos coches de Ferrari a diferencia de los nuevos que se están haciendo el motor está adelante son coches muy cotizados aquí tenemos una placa en metal donde te da las especificaciones y algunos detalles técnicos del coche la velocidad que podía desarrollar las dimensiones los cilindros del motor en fin toda la información que es importante que tú conozcas para que tu coche pues cuando tú vaya alguien a tu casa le puedas explicar es una pieza muy coleccionable pues muchas gracias Pepe estamos felices de que estés aquí y que nos hayas aceptado esta entrevista al contrario muchas gracias a ustedes y les deseamos que tengan una bonita visita y que sigan con el coleccionismo y también como siempre impulsándolo con jóvenes como ustedes muchas gracias gracias y aquí estamos con nuestro amigo Carlos hola Carlos hola que tal buenas aquí tenemos autos como los que nos comentaba Pepe los autos que son de plástico que los tienen que pintar y nos comentaba Carlos que las motos que los motos tienen un montón de detalles pero que no son originales ¿qué les puedes platicar? bueno mira de entrada los modelos que yo tengo son hechos en plástico son piezas que vienen desarmadas yo me encargo o mi trabajo es lijarlos ensamblarlos pintarlos y detallarlos en algunas ocasiones también hacemos conversiones a partir de ese mismo modelo existen también modelos que yo trabajo hechos en resina esa resina también se trabaja se lija se pinta y se detalla para hacer un modelo prácticamente inexistente entonces a partir de eso nosotros trabajamos con modelos hacemos réplicas hacemos réplicas de autos que existieron que corrieron en diferentes partes del mundo hacemos réplicas de autos de colección hacemos réplicas de autos personalizados todo ese tipo de cosas que son vamos para la gente entusiasta y coleccionista le encantan ¿nos puedes mostrar una de las motos que más te guste? bueno te puedo mostrar de las piezas que a mi más me gustan bueno te voy a mostrar esta motocicleta es una Honda RCB esta Honda este la corrió Valentino Rossi esta motocicleta me gusta mucho porque en en eventos de modelismo a nivel nacional ha ganado varios premios es una motocicleta que tiene mucho trabajo mucho detalle si te fijas bien tiene ahí sus abrazaderas muchos colores que distinguen perfectamente bien los metales el tipo de metal diferente en los motores y si me permites voltearla del otro lado bueno pues puedes ver el trabajo del metal en el escape por ejemplo como se ven los discos de freno como se ven la cadena etcétera todo tiene un trabajo muy especial muchas horas de dedicación mucho color eso hace que se vea un modelo diferente uno de los que están vamos de los que armamos comparado con un modelo que compras generalmente de caja ¿no? Carlos ¿cuál es el trabajo que más es más complicado que has hecho? mira te voy a platicar de lo que traigo por aquí tengo esta moto ahorita esta moto es una es una roadstar 1600 esta moto originalmente no viene así esta motocicleta está modificada totalmente para hacer una bober americana modificamos la suspensión trasera la suspensión delantera el manubrio asiento el tanque de gasolina los escapes se modificaron para hacer una moto que realmente no existe dentro del mercado y hacer una motocicleta personalizada especialmente para alguien que así la pide y así la encarga ¿sí? le voy a dar vuelta para que puedas ver los escapes está totalmente transformada como viene la moto original tiene mucho trabajo la verdad es que no se aprecian mucho en la cámara pero si tienen la oportunidad de ir a la tienda de British Club es un detalle impresionante y luego el trabajazo que hace Carlos muchas gracias por la entrevista gracias a ustedes gracias por estar aquí con nosotros aquí tenemos un Ford Business Coupé 1931 aquí está un Ford Tudor 1931 modelo A tiene un color como verdecito con negro muy bonito que tiene algo en frente que es como un ave o es un Pidgey o un Pidgeot de Pokémon tiene la cientos cada blanca y en el centro tiene color verde aquí tenemos un Ford Deliver panel 1931 modelo A de color rojo con negro tiene las llantas cara blanca aquí hay un Ford Sport Coupé 1930 modelo A como un color beige y es convertible algo muy padre la ciudad de su cara blanca en el centro tiene amarillo aquí tenemos un Ford Mod Targa año 1934 porque su techo es abatible una familia aquí estamos con una amiga Yuli hola que tal buenas tardes mucho gusto que después puedes platicar de tu auto bueno se las presento es una Brasilia 1982 realmente tuvimos la suerte de comprársela a un único dueño las condiciones que ven son las condiciones naturales del auto el auto no es restaurado es una un auto que estuvo 30 años guardado realmente la canastilla las vestiduras y algunos detalles fueron lo único que se le han hecho desde que lo adquirimos no pues es difícil encontrar un auto que sea 100% o que no no esté tan restaurado como otros que lo restauran unas piedras entonces este es como si es más original que otras y es muy difícil de ver una original pues si como te decía es una es una suerte que lo encontramos en estas condiciones trae su manual de instrucciones este su libreta de servicios y todo todo lo que ves dentro del auto pues son sus condiciones de como nación no realmente muy bien cuidada pero si estuvo si estuvo guardada más de 30 años no pues felicidades por este auto y muchas gracias por la entrevista pues este esperemos que que tengan más autos también que sean originales como estos y que sigan creciendo pues si gracias es parte de del gusto de la familia realmente pues si lo ves pues es un auto bastante bien cuidado también este Datsun es un todo el volante su tablero todo todo está está muy bien cuidado y si quieres ver el motor pues en perfectas condiciones ese es nuestro Datsun es un Datsun 1970 que también tuvimos la suerte de encontrarlo en perfectas condiciones se lo compramos a un único dueño aquí si pues tuvimos que conseguir llantas nuevas porque pues estuvo parado las llantas completamente estaban cuadradas de estar estacionadas pero las vestiduras y si tuve su interior también en perfecto orden hicimos un pequeño baño en el toldo pero nada más y pues muchas gracias gracias y me da muchísimo gusto que se involucren y que conozcan de autos antiguos en buenas condiciones no pero muchas gracias a ti muchas gracias tengan un buen día hasta luego gracias hasta aquí ha llegado el video de hoy espero que les haya gustado pues nos lo hemos pasado muy muy bien entrevistando a las personas y ya sabemos un poco más de la historia y esperemos que ustedes hayan aprendido un poco más de estos autos denle like suscríbanse se los esperan sus amigos la perfuriosa gratu´gamer gratu´gamer CC por Antarctica Films Argentina